aquí lo vieron eso es llamar a la policía vamos a llamar a la policía llamar a llamar a llamar a llamar a llamar para adelante se llama llamar a marico amor pero tú le pusiste seguro seguro aquí no hay cámara no hay cámara afuera llama a la policía no viste nada pero no vino a la grúa ni nada pero un compadre ni una vaina familia hoy le voy a pegar uno de los dos más grandes que carlos se ha podido llevar miren lo que tengo acá son las llaves de repuesto del carro estamos aquí en el gimnasio ya tengo mi cómplice que es el entrenador él va a entretener a carlos y yo voy a aprovechar y me voy a llevar el carro con las llaves de repuesto y nada yo me voy a hacer pensar que el carro se lo llevaron que se lo robaron mejor yo voy a armarle el show y vamos a ver cómo reacciona cuando se entere de que se llevaron el carro así que acompáñenme a hacer esta broma y vamos a ver cómo nos queda bueno acá tengo más cómplices que me van a ayudar con la broma ya saben actuar yo veré ayúdenme a que quede bien creíble ok vamos a llevarnos el carro vamos a esconderlo y vamos a hacerle la broma a Carlito vamos a dejar el carro por aquí cerca y vamos a ver el susto que se va a llevar cuando se dé cuenta de que el carro está ya le quiero ver la cara allá está mi entrenador entreteniéndolo para que no se dé cuenta de que me lleve el carro así que dejo el carro y volvemos a hacer el drama amor, amor mira mira tú moviste el carro tú moviste el carro amor el carro no está tú moviste el carro tú tienes las llaves aquí están las llaves amor el carro no está malica tú no lo moviste amor el carro no está pero si las llaves las tengo yo pero si tú le pusiste seguro el carro marita señor el carro el carro nosotros y seguro y ahora llama la policía marica pero ustedes no vieron nada no viste nada corriendo saliendo así pero no vino la grúa ni nada no sé la grúa y nadie ha visto amor mira marica el carro césar el carro no está aquí amor pero tú le pusiste seguro seguro pero seguro aquí en el cámara sí claro llamé a la policía a mí eso se lo llevó la ruta sí vamos a ver es una broma todos son unos mamacueros hijo de no aguanta fuego viejo no aguanta fuego no aguanta fuego no aguanta fuego no aguanta fuego te voy a correr de la casa te amo no mi amor no mi amor no